...donde se tiene previsto... ...y de la casa, nos vamos a ahorrar todo lo correspondiente a la extensa biografía de Diosdado en la defensa de la revolución, la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. Y sin más, dejamos en el derecho de palabra al ciudadano ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, Capitán Diosdado Cabello Rondón. Les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que el ministro Diosdado Cabello Rondón tiene un derecho de palabra durante la tarde de hoy sobre dar información sobre la desarticulación de un plan terrorista contra la paz de Venezuela. ¿Ven que tengo cinco minutos nada más? Según el reglamento, ¿ve? Cinco con prórrogada, ya sabes. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros diputados, diputadas, de bloque de la patria, diputados y diputadas de la oposición presente, la junta directiva de esta asamblea. Gracias por la invitación, señor presidente. Y estar aquí en esta faceta, ¿no? Desde otro sitio que nos ha sentado en la bancada de diputados. No es extraño, aquí pasamos una vez, pasé yo siete horas sentados, oyeron, en una interpelación. ¿Te acuerdas, Giri? Siete horas en abril del año 2002, que se abrieron aquellas interpelaciones. Mientras nosotros vinimos para acá y estuvimos siete horas sentados los golpistas, salieron corriendo. Los cobardes salieron corriendo. Y estuvimos respondiendo todas las preguntas, algunas estúpidas, pero las respondimos, pues. Bueno, saludarlos, señor presidente, y nos trae por acá hablar de un tema que el día sábado expusimos ante el país y el mundo, que de alguna manera ha generado noticias. Gracias, compañero presidente Jorge Rodríguez, apenas vio la rueda de prensa, me dijo para que viniese hasta la Asamblea a explicarle a los señores diputados y diputadas para que hablemos el mismo idioma en este tema. Hablemos el mismo idioma de claridad, de transparencia, pero también de firmeza, de mucha firmeza. Efectivamente, el sábado, convocamos esta rueda de prensa para alertar al país y al mundo de una serie de actividades de grupos terroristas, de mercenarios, que sobre nuestra patria se estaba organizando y se estaba planificando y ejecutando. Luego de nuestras palabras allí, seguramente ustedes han visto algo de esa rueda de prensa, surgieron algunas matrices, ¿no? Algunas matrices, como siempre, algunas matrices interesadas, unas matrices de carácter investigativo, algunas matrices de indignación, de mucha rabia, de mucha rabia, de sentir que contra Venezuela los sectores vinculados al imperialismo van a seguir insistiendo, van a seguir persiguiendo a nuestro país, pero quiero desde aquí de esta Asamblea Nacional decirle a nuestro pueblo, a todo el pueblo de Venezuela, que así como ya han sido derrotados en otras ocasiones, los vamos a volver a derrotar. Y esto no es una... No se trata esto de una... De una... Un lema, no, no. Los vamos a volver a derrotar. Se lo dijimos aquí, creo que en mi última intervención, en un lenguaje de diputado de la subministra, no puedo decir eso mismo. Y les dije aquí que los vamos a joder. Los que intenten meterse con Venezuela los vamos a joder. Llámense como se llaman. Llámense como se llaman. Y comenzamos nuestra exposición allá hablando de un gran lote de armamento que gracias, miren, gracias a la inteligencia popular, a nuestro pueblo, a los organismos de seguridad, hay informaciones que nos llegaron y fuimos sumando. Nosotros decomisamos en puertos y aeropuertos un lote importante de armamento, más de 400 fusiles de asalto. en esa rueda de prensa pusimos nosotros allí algunos de estos fusiles. Hablamos de esto como tema introductorio porque siempre vendrán los que dirán no, esos fusiles no no sirven para nada. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. ¿Quién es tan, una de las matrices, es quién es tan bobo para traer 400 fusiles por vía normal? Bueno, si tú lo que quieres es sorprender, lo haces donde nadie sospeche, pues. Donde nadie sospeche. Una persona, un narcotraficante trata de pasarle la droga por donde nadie sospeche. Un traficante de armas hace lo mismo. Es normal, un puerta a puerta. Afortunadamente, nuestros mecanismos están funcionando. Luego de informar sobre el armamento y que el país presenció, vio el armamento que estaba allí, comenzaron a hablar que ese armamento era alguno era había AK-47 como Estados Unidos. Estados Unidos fabrica AK-47 y los exporta también. No solo AK-47, ellos se han asegurado a lo largo del tiempo de fabricar armas para entregar a distintos movimientos o como ustedes creen que ellos han creado todos los movimientos desestabilizadores del mundo. Y luego informamos de la captura de varios grupos de mercenarios, varios grupos de mercenarios de distintas nacionalidades, distintas nacionalidades de que venían para acá a ejecutar actos terroristas. Como es lógico, siempre vendrán igual. Lo primero que hace que hace un país cuando capturan a un mercenario, un espía de su país y decir eso no es verdad. Lo dijimos en la rueda de prensa. Ahora, ¿cómo explicar esto que se note la vinculación la vinculación con lo que está ocurriendo en el país? Descomienzo desde el principio. Hace algún tiempo el hermano presidente Nicolás Maduro puso una denuncia pública que le había llegado a él como corresponde, como jefe de Estado para alertar a nuestro pueblo que tuviese un nivel de tranquilidad y de seguridad que había llegado una información que un grupo de terroristas iban a ejecutar acciones con granadas y con explosivos. Con granadas y con explosivos. Comenzamos nosotros a hablar de la cuerda de la investigación. ya antes no, no, no lo dice pero ya antes había un alerta con granadas con explosivos contra mi persona que fue investigado también y toda esta investigación lleva a la captura de tres personas de tres ciudadanos que eran parte de esa organización. En los teléfonos encontramos los datos de un señor apellido Estrada que está detenido y cumpliendo condena de 30 años por magnicidio. Llegamos donde Estrada le quitamos el teléfono a Estrada tenía un teléfono en la cárcel y ese teléfono tenía información de carácter operativo relevante para nosotros vinculado a hechos de terrorismo. cuando observamos el plan que tenían ellos hablaba del uso de explosivos en las cárceles para en un momento X salieran en libertad se pudieran fugar distintos reos que estaban allí. de esa lista de reos tenemos nosotros ya 14 de ellos detenidos ya estaban detenidos pues los tenemos vinculados a esta operación confesando lo que iban a hacer cómo los contactaron desde afuera qué iban a hacer cuando salieran quién les iba a entregar armas cuando salieran cómo se las iban a entregar de todo comienza a tomar forma armas que entran y quién las va a usar mercenarios extranjeros y delincuencia delincuencia por otro lado una persona manifiesta nos da la información y manifiesta de una operación preparada desde Europa por un organismo de inteligencia que estaba reclutando personal para traerlo a Venezuela esa persona manifiesta que bueno a él lo tocaron le dieron el plan pero que él no iba a ejecutar esa tarea tendría sus razones y nos da la información a nosotros nos da la información a nosotros nos dice que ya hay personas aquí en Venezuela que ellos han logrado traer a Venezuela que están operando y están trabajando nos habla que ese organismo de inteligencia es el centro nacional de inteligencia de España de España si del reino de España y habla que ellos están reclutando personal mercenario el CNI en España depende del ministerio de defensa español eso es pura mentira ¿no? porque el CNI depende de la CIA en verdad los jefes del CNI es la CIA quien los manda quien les da órdenes lo demás es como se llama una es una fachada una careta pero quien da órdenes al CNI es la CIA nos envía el plan asesinar al presidente Nicolás Maduro asesinar a Delcy Rodríguez a un señor que llaman Diosdado a Jorge Rodríguez a otros compañeros y compañeras con premios a quien lo lograra premios a quien lo lograra estaban buscando los mercenarios un grupo de mercenarios franceses tenían la tarea de tomar el aeropuerto de Maiketía muy parecido al plan de Gedeon recuerda muy muy parecido ellos repiten los guiones hay que atacar el palacio de Miraflores hay que tomar control del aeropuerto de Maiketía hay que atacar unidades militares hay que atacar los servicios públicos hay que atacar sistemas de transporte todo eso está en los planes de con mercenarios extranjeros nosotros comenzamos a actuar y comenzamos a a develar en secreto este plan a develar digo a desmenuzarlo con los vínculos esta gente que nosotros hemos nombrado ha confesado públicamente públicamente no a nosotros nos ha confesado los planes y como lo iban a ejecutar por supuesto de aquí en adelante todo aquel capturado será un santo niño que no tiene ningún vínculo turistas que vienen a Venezuela gente buena pues gente buena que que por diversión asesina a otros les pone bombas y dan golpes de estado y dan golpes de estado 400 fusiles de primera línea capturados mercenarios capturados plan internacional develado 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 faltan algunos detalles que no podemos decir por ahora sabe el CNI español lo sabe que lo que estamos diciendo es verdad lo sabe la CIA que lo que estamos diciendo es verdad lo que saben también ellos es que no estamos diciendo todo lo que sabemos como es lógico ¿verdad? porque hay detalles que no debemos decir por eso ellos no han salido abiertamente con sus posiciones porque ellos no saben hasta donde nosotros sabemos aquí se puede formar un trabalengua ¿trabalengua que dicen? se puede formar se puede formar bueno capturamos a estos tres señores vinculados con las granadas ellos inclusive lanzaron una granada y fue tomada la foto y capturada a la persona que lo hizo de ahí es donde en la casa de justicia y paz de de petare de arriba tú pasas por la autopista y la casa queda abajo de donde quedaba la prefectura antes de petare lo que era la prefectura se pararon en las motos una cámara los tomó fuimos jalamos la cuerda y llegamos llegamos aquí en suministraba las granadas viene el interrogatorio y comienza a tomar forma esta operación nos dan un reporte de la captura de dos ciudadanos españoles ¿tenemos por ahí? dos ciudadanos españoles ¿qué es eso allá? ah yo no veo de aquí a allá ahora ellos saben el mal que me están haciendo yo estoy teniendo meter el ojo para allá digo ¿qué es eso? Dios mío dos españoles José María Basoa Balinovinos algo así ¿y el otro? Andrés Martínez Adásme Andrés Martínez Adásme capturados turistas en la pista del aeropuerto de Puerto Ayacucho yo dije que había un vínculo un vínculo de todas estas capturas con un hotel en Colombia yo nunca dije el nombre del hotel nunca nombré al hotel por por su denominación dije que había un vínculo con un hotel en Colombia ahorita voy a tocar ese tema estos dos caballeros fueron detenidos hemos preguntado a gente de origen español si ellos salen de vacaciones en septiembre dicen que no salen de vacaciones en septiembre que sus vacaciones son en julio y agosto es extraño que estén de vacaciones en septiembre es extraño que dos españoles se vengan de tan lejos para ir de turismo a Puerto Ayacucho ¿verdad? que primero pudieran ir a las playas de de La Guaira de Falcón de Margarita digo esto como como lógica del turista ¿no? no ellos llegaron y agarraron un carro y se lanzaron para Puerto Ayacucho sin conocer para allá allá los agarraron al lado de la pista fueron detenidos estos dos son funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia Española así ellos digan que no son digo los españoles digo los españoles eso fue nosotros salimos aquí a las dos de la tarde eso es como ¿qué hora ya en España? 8 de la noche ¿será? sí 8 o 9 de la noche sería y en la madrugada en la madrugada de España salió un señor a decir que mi hijo es un turista es el único que ha salido parece que no no tiene más familia pero salió el señor dueño de un hotel de Colombia a el señor se llama Mauricio Bernal a decir que no ellos son turistas son turistas estuvieron aquí en mi hotel yo no lo estoy acusando usted señor Mauricio Bernal pero es su hotel Las Toninas donde pasaron todos estos mercenarios y le pedimos al gobierno de Bogotá de Colombia que nos ayude en esta investigación porque nosotros no tenemos competencia allá en Colombia este señor salió de una vez a defender a una persona acusada de terrorismo o a un grupo acusado de terrorismo allá mismo por casualidad que casualidad de esta vida ¿no? un señor de nacionalidad checa tenemos la cara del señor checo el señor checo yang por favor fue capturado también en la pista de Puerto Yacucho que casualidad ¿no? ¿no la tenemos? no, no pero primero como capturado como capturado lo quiero como capturado ahí está en la pista de Puerto Yacucho ¿qué tendrá la pista de Puerto Yacucho de carácter turístico que llame la atención? sabemos que es muy bonito el estado el estado de Amazonas pero ¿qué tendrá esa pista? sí pero también tiene Colombia al lado usted atraviesa con una con una lancha y Jorge trabajó por allá ¿verdad Jorge? Jorge trabajó y usted está del otro lado este caballero ¿quién es este caballero? otro turista otro turista pero este caballero es un miembro es un miembro activo del ejército checo especialista en paracaidismo es de una división de paracaidistas y además dentro del paracaidismo ellos tienen sus unidades y él es experto en artillería ese caballero que está ahí ahí está claro esas selvas no se parecen a las de la Amazonas ¿verdad? esas sí son unas selvas las de la Amazonas Anicia ahí está el caballero en su teléfono le encontramos ahí está en una operación militar en su teléfono le encontramos nosotros eso ese grupo de WhatsApp Comando AZ Comando AZ ahí están todos los ¿cómo se llama los los turistas? Grupo de turistas ¿está ahí? Sí Comando AZ y comienza la cosa a tomar forma ¿verdad? Comienza hoy parece que de allá están preguntando dónde está su agente qué maldad le estamos haciendo a su agente nosotros respetamos los derechos humanos y están resguardados por las autoridades de Venezuela en lugar seguro en lugar seguro ellos fíjense los españoles llegaron pasaron por Aragua y de Aragua para Amazonas Jan también hizo lo mismo pasó por Aragua nos alerta nuevamente el tema de Aragua y surge un personaje surge un personaje que venía sonando por vinculaciones con grupos ya va vinculaciones con grupos delictivos del mal llamado tren de Aragua y el tren de los llanos un ciudadano ahorita voy a regresar a un punto un ciudadano que hace contacto con una persona del estado Aragua y de repente pues se enamora perdidamente de esa persona como a primera vista le dicen ¿verdad? pero es la forma es la forma o la vía como ellos han tratado de meterse en la realidad venezolana a través perdónenme que yo use este término pero es el término que usan ellos ahí de damas de compañía vinculadas a los grupos de delincuentes los españoles vinculación con una dama de compañía en el estado Bolívar que es la que los ubica los guía les dice este señor que capturamos nosotros en el estado de Aragua que capturamos en el estado de Aragua de nacionalidad norteamericana gringo pues ya voy a dar los datos sobre él también se enamora perdidamente de una persona dama de compañía y anunció en este momento aquí señor presidente en este instante hace 20 minutos 20 minutos estaba sentado yo allá adentro fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano en este momento norteamericano que lo veníamos siguiendo fue capturado aquí en Caracas tomándole fotos a instalaciones eléctricas a las instalaciones petroleras a unidades militares para mala suerte Venezuela tiene un anticuerpo muy poderoso es la conciencia de nuestro pueblo él tiene no es la primera vez que viene a Venezuela no es la primera vez que viene a Venezuela con toda esta información que ha salido llaman a una persona y le dicen mira llegó tal que él le había servido de guía aquí en Venezuela esa persona informa y dice este tipo es muy raro yo lo he llevado a tomar fotos a tales a tales a tales a tales y me acaban de llamar que tengo que llevarlo nos llevó donde estaba la persona acaba de ser detenido con seguridad tengan la certeza la certeza que es así que este caballero forma parte del plan contra Venezuela del plan contra nuestro país y también en su práctica dice la persona que que nos da la información su enganche era con personas damas de compañía vinculadas a bandas delictivas ajá alguno pudiera decir sí pero si son turistas de verdad pues pudiera ocurrir yo conozco otros turistas tenemos una foto de unos turistas que vinieron hace poco para acá por favor vamos a ver si conseguimos esa foto de unos turistas que vinieron que vinieron para acá a conocer carajo le mando un mensajito de texto los turistas vale ahí están tomando sol otros turistas por favor ahí lo están esperando en las playas de choronía allá mira máxima seguridad los turistas los turistas con lo que tenían las cosas para montar sus campings si todo está bien digo porque eso es uno de los ¿cómo se llama de los de las coartadas que están dando que eran turistas en Venezuela porque nos ven quizás cara de de tontos pero nosotros tenemos cara de tontos pero no ejercemos ¿verdad? no nos gusta ejercer esa esa tarea ¿quién es este caballero Wilber Joseph Castañeda? es el gringo capturado en Aragua por favor Wilber Joseph Castañeda porque ahí está ¿quién dirige esta operación? ahí está aguántalo ahí Wilber Joseph Castañeda Gómez voy a leer rápidamente el currículum de este caballero fue capturado fue capturado con su pasaporte Navy SEAL de los Estados Unidos especialista en instrucción de tiro y explosivos perteneciente al equipo CEL 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 LIDER CREG entrenado específicamente en el ámbito geográfico de Latinoamérica Colombia Bolivia Ecuador Venezuela y único equipo en que se exige desenvolverse en idioma español todos los que están en ese equipo CEL 4 ST4 se les exige que hablen perfectamente español tiene lógico ¿verdad? porque son turistas que hablan español hubo los turistas de Gedeon no hablaban español no hablaban español entonces se enredaban en la playa para pedir un pescado frito no sabían decirlo se enredaban para pagar los transportes se enredaban para para comprar los explosivos estos hablan español y no se enredan pase un poquito de este otra ajá perdón no me pongas esa todavía esa te la voy a pedir ahora otra ajá ahí está ya detenido el señor ya ese es ya detenido en la anterior estaba en operaciones en operaciones ahí está no lo pongas con el niño todavía la otra la que está detenido ahí están las dos caras de la moneda las dos caras de la moneda un tipo entrenado entrenado ayer ayer anteayer el presidente de la asamblea me pasó un corte de una de una serie porque yo les contaba a ellos en una reunión de que tuvimos que la persona la primera esa persona la primera investigación la primera gente de regulatorio él no subía la cara él hablaba así de repente subió la cara y comenzó a hablar pero comenzó a pestañear de una manera muy extraña algunos dicen no eso es de película es de película pues cada loco con su tema déjenos a nosotros con nuestro con nuestro tema evidentemente él pensaba que nosotros íbamos a enviar íbamos a sacar esa información por televisión o se la íbamos a enviar a su jefe y él estaba enviando un mensaje cada vez que estaba pestañeando Jorge me pasó ayer anteayer una película ¿cómo que se llama? Priction Break donde exactamente ocurre eso yo no había visto eso pero es una serie vieja parece yo estaba muy joven parece estaba muy joven todavía en el 2005 ese caballero estuvo ah perdón de allí pasó de allí pasó al grupo 7 del equipo de San Diego que es el grupo élite de los Navy Seals y tenía la especialidad de brechero ese es el que es todo el que tiene explosivos que es experto en combate urbano en armas largas y armas cortas especialista pues estuvo en combate dos veces en misiones una en Afganistán y una en Irak también estaba practicando turismo me imagino allá y fue no se había anunciado nada de esto de la captura de este señor y hace poco el vocero de la Casa Blanca creo que Kirby es que se llama ¿verdad? o uno de los voceros de allá se hizo preguntar en esa rueda de prensa sobre una persona detenida en Venezuela y él respondió no tenemos mayores detalles pero si está detenido un militar nuestro en Venezuela este caballero es militar activo militar activo del ejército o de las fuerzas armadas del gobierno de los Estados Unidos y vino a Venezuela a cumplir una misión muy clara muy específica ¿y por qué lo ponen a él? bueno un especialista habla español es un mercenario es un mercenario este caballero pudieron no decir ay ¿cómo viene el vínculo? no el vínculo es muy fácil los presos vamos vamos con los cuatro primeros los tres primeros detenidos para hacer la secuencia política los tres primeros detenidos ellos tienen vínculo ¿con quién? con una señora que se llama alias la niña alias la niña pasa la siguiente foto no, no, no la foto donde aparece ella con los con los con los los políticos ahí está ella creo que se llama Belén Salas algo así alias la niña claro ellos van a decir que una foto se la toma cualquiera es verdad es verdad pero ella no es cualquiera en este caso participó activamente en las guarimbas del 17 del 18 se fue de Venezuela con su marido que llaman alias el diablo también vinculado al partido primero justicia seguimos jalando la cuerda y aparece un ciudadano cuyo nombre es Jorman Barilla del Zulia los zulianos deben saber quién es Jorman Barilla Jorman Barilla asesinó a un joven asesinó a un joven en la universidad y está huyendo desde ese momento Jorman Barilla en todos los cruces de llamadas quien quien reserva el hotel este en Colombia es Jorman Barilla y aparece una señora del estado Aragua en las conversaciones de Castañeda de los dos españoles de me falta uno ah perdón de Estrada no no de Estrada del Checo no de Estrada el preso la menciona la señora de la cual Castañeda se enamoró perdidamente que es ah perdón no les dije ese detalle esa señora era la mujer del segundo del tren de Aragua la persona que contacta José Castañeda era la la pareja del segundo del tren de Aragua que eso no eso es del Checo que es asesinado ese que está allí que es asesinado en Chile que es asesinado en Chile hay una foto donde están los dos el señor Castañeda con ella esa es su expareja del tren de Aragua acusado del asesinato por cierto entre otras cosas de un ciudadano español por cierto ahí está Ángel Daniel Pereira Bernal ya no es miembro activo porque fue asesinado en en Chile en Chile seguimos hablando la cuerda del vínculo político y aparece una señora del estado de Aragua que se llama María Teresa Clavijo le suena a alguien del estado de Aragua es la jefa de 20 Venezuela en el estado de Aragua ahora si quiero la foto de Castañeda con el niño por favor esa foto de Castañeda con su hijo es en Texas en el acto del 17 de agosto que convocó aquella se acuerdan aquel primer ¿cómo se llama? protesta del mundo mundial y de todos los universos que convocó la señora María Corina Machado a la sazón jefa de esta operación él estaba allá por si acaso dicen que no había por lo menos simpatía ¿no? esa foto la tiene él en su teléfono esto no la inventó ninguno de nosotros la tiene él en su teléfono en una actividad que hicieron allá en Venezuela allá perdón en Texas ya va están pilas ¿no? están pilas allá está un contacto de él de él con las bandas que se llama Alias El Flaco vamos a ver la foto de Alias El Flaco ahí está Alias El Flaco con esa carita Alias El Flaco es un asesino mercenario venezolano que está allá que engancha con un señor que llaman Alias Petare que se le hace dar perseguido político ese que está ahí el día 28 28 voy con el cuadro este ven que de aquí yo soy el que da la este es electrónico aquí está día 28 comunicación de Wilber Jose Castañeda Gómez con El Flaco este que está aquí bueno ahí está ustedes lo ven los que no vean yo les leo aquí que tengo cerca le dice le dice el flaco andamos activos ¿cómo van a ser? pregunta Wilber vamos a matar hasta el perro está el 28 veremos veremos qué pasa esta noche esa noche eran los resultados del CNE y ellos ponen ponen el 29 me imagino que eso a las 12 y 12 de la madrugada lo robaron pone el señor Wilber Castañeda ¿por qué? porque venía el plan de la toma de Miraflores yo lo denuncié varias veces que ellos iban al palacio sin importar los resultados que diera el CNE porque su plan nunca fue electoral su plan siempre fue la violencia 20 28 29 ponen una foto aquí pusieron una foto mía no sé por qué si yo no me meto con nadie aquí está la tenían ahí en su ¿cómo se llama? en su chat después ponen una foto de Luis Amoroso y dice ya anunciaron que ganó Maduro ellos dicen se va a encender Venezuela le dice este caballero en tiempo real al flaco está dirigiendo la operación cuéntame flaco estoy viendo que Caracas está en llamas y que ha vuelto un centro de guerra que los que mandan en los barrios ya también están por sacar a ese pum a la fuerza hay una conversación que me la reservo es muy arrecho hay demasiados policías y los colectivos están matando mucha gente no él le dice tienen que llegar al palacio le dice Castañeda y el flaco le responden es muy arrecho hay demasiados policías y los colectivos están matando mucha gente el flaco el Castañeda le dice la gente con armas se tiene que organizar y montar una ofensiva grande en cuanto empiecen a morir esos que están siendo forzados a proteger al palacio van a bajar las armas porque ni ellos mismos quieren nos quieren se van a dar cuenta que no vale la pena perder la vida y hasta ellos mismos lo entregan va a morir mucha gente inocente pero van a recibir el resultado que se merece el país no hay otra forma este es Wilberg yo sé Castañeda dirigiendo la operación la gente y el pueblo deberían establecer bloqueos que nadie sale de la zona del palacio y nadie entra que no dejen entrar ni una botella de agua y que todos los helicópteros que entren o salgan los van a balasear yo estaba en el palacio el día 29 Jorge estaba en el palacio el día 29 había otros compañeros seguramente estaban en el palacio el día 29 saben que intentaron atacar no intentaron no atacaron el palacio por Santa Capilla ¿qué se llama? Santa Capilla por la Oliari por la Pastora por la Varal por las Fuerzas Armadas intentaron por la Avenida Azucre y no pudieron porque ahí los colectivos que ellos llaman colectivos pero que nosotros que el pueblo organizado los hizo huir los hizo huir lo intentaron nos acusaron de cualquier barbaridad ellos ellos hicieron lo mismo que hicieron el 11 de abril el 11 de abril tenían francotiradores francotiradores ubicados en sitios específicos fíjense repitieron el guión ¿alguien recuerda a un líder del 11 de abril al frente de esa manifestación al palacio? ninguno ¿alguien recuerda a un líder de la oposición ahora el 29 de abril atacando el palacio? ninguno el 29 de julio cuando estaban atacando el palacio algún líder de la oposición que se pusiera al frente ninguno ah ellos no contrataron francotiradores trajeron sicarios y pusieron a matar a su propia gente ¿para qué? para culpar al gobierno pero hoy día para que ustedes vean hoy es que 17 no hay ni una sola acusación ni una sola acusación que involucre a organismos de seguridad del estado en alguna muerte del 29 de julio o del 30 de julio mandaron a matar ellos mismos es el mismo guión para que culparan al gobierno y este caballero estaba dirigiendo en caliente su operación con este que llaman el flaco él le pregunta ¿y tu familia está bien? sí mamá se fue a trabajar entonces él se refiere a Maracay los hospitales en Maracay andan pidiendo sangre y colaboración le dice Castañeda Maracay era el otro centro allá mataron a una compañera ¿recuerdan? en Turmero fue de los sitios donde hubo mayor violencia el estado de Aragua ese día este estaba dirigiendo la operación él mismo y tiene vínculos con sectores de la oposición directa uno se pregunta hoy a los Navy Seals pásame mi cosa que es prestada este que está aquí es uno de los fusiles este que fueron capturados este es el arma orgánica de los Navy Seals esta que está aquí y fueron capturados varios de ellos de hecho ¿le traes algunos? una muestra representativa ¿qué dicen? aquí está el calibre no tiene nada ya yo lo revisé antes vale esa ese es un M4A1 así como existe el M16 ese es un M4A1 y es el arma oficial de los Navy Seals y fueron capturados y no es que nosotros con esto abortamos la operación no, no, no lo que hicimos fue darles un duro golpe porque hoy fue capturado este gringo y ayer y ayer ayer fueron capturados otro lote de armas ayer las de ayer todas las que aparecen son acá no, que es un armamento ruso no, no, no en Estados Unidos es ahí casualmente casualmente yo le comentaba al presidente ayer esta fábrica Century Arms ¿se pronuncia así? hay forma aquí arriba en el medio contigo aquella ajá Century Arms esta, esta, esta la de arriba esta que está aquí las cajas que decomisamos ayer todas dice Centuriano fabricadas en los Estados Unidos una operación contra nuestro país diseñada por la CIA promovida por la CIA financiada por la CIA ahora nosotros nos preguntamos nosotros nos preguntamos ¿sabe el gobierno de los Estados Unidos? porque uno no a estas alturas hoy día no sabe quién manda en los Estados Unidos ¿quién manda en los Estados Unidos? ¿la CIA hace esto con anuencia del presidente? ¿o lo está haciendo solo? ¿está la DEA también detrás detrás de todo esto? el Pentágono ¿quién más está detrás de todo esto? porque lo primero que nos acusan es que este señor es un niño inocente no es ningún niño inocente no lo es aquí Jorge Rodríguez nuestro presidente de la Asamblea explicó con detalles la operación Gedeón con detalles explicó la operación Gedeón ¿dónde se entrenaban? hasta las coordenadas Jorge ¿verdad? hasta las coordenadas los campamentos ¿quiénes lo dirigían? se le dijo al gobierno del narcoparaco Duque ¿qué dijeron? eso es mentira lo que no dijo Jorge lo terminé de decir yo inclusive dimos en las iniciales porque no teníamos el nombre del que iba a dirigir eso las iniciales de Jordan Woodrow yo recuerdo clarito que yo las puse en un organigrama les dimos todo y ellos dijeron no vale no eso es mentira eso es el gobierno de Venezuela inventando se metieron aquí en Venezuela y entonces ellos esperaban que nosotros los recibiéramos con aplausos nosotros estamos obligados a defender nuestra patria nuestra soberanía obligados y a la hora de defender nuestra patria nuestra soberanía no nos va a detener nada nada ¿por qué ellos ellos utilizan bandas? ¿no hay una operación montada sobre las bandas en Venezuela? ¿cuánto tiempo tiene el imperialismo hablando que el tren de Aragua opera en ¿qué es como se llama? el tren de Aragua yo creo que es peor que la cosa nostra ¿no es que algo así? donde lo han puesto pues que está operando y que se meten en apartamentos en 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 Colorado ya iba a decir en Carupa ¿no? en Colorado ¿y por qué no los sacan? ¿y por qué no los detienen? ¿por qué no los detienen? evidentemente quieren darles un uso y ellos saben y no es la primera operación que hacen los gringos con grupos con grupos delincuenciales ¿cómo se metieron en Libia pues? en Ucrania ¿cómo? aquí mismo en Centroamérica ¿cómo se metieron? ¿cómo se metieron? ¿cómo se metieron? quieren ellos llevar quieren ellos llevar dentro de su acción a que Venezuela sea un no Estado donde no funcione ninguna institución donde vinculen a todo el mundo con delincuencia eso no es un problema nada más del gobierno es un problema de todos los venezolanos y las venezolanas no es un problema de los cuerpos policiales nada más no es de todos y de todas no es un problema del chavismo nada más porque el chavismo está trabajando para garantizarle la paz a todos los venezolanos y venezolanas aún los que quieran esto porque uno dice no vale eso es un hecho circunstancial ponme el video vamos a ver este videito aquí rapidito lo iba a pasar en un programa que hay los miércoles pero estoy como ministro no puedo vamos a ver este video para que ustedes se den cuenta que no es de ayer esto es repetitivo es consuetudinario pasa el video por favor si lo tenemos la distinta hoy Servicio Colombiano de Inteligencia Nacional detectó un grupo de colombianos con uniformes del ejército venezolano en una finca de nombre de Actari en una zona de clase alta en plena capital eran paramilitar la detención de estos irregulares fue tan solo la punta de lanza de lo que realmente sería un plan de magnicidio en esa operación hubo complicidad amigo y el presupuesto de las autoridades de los municipios autoridades que eran Enrique Catalán en proyecto venezuela era alcalde de Latillo Enrique Capriles de Primero Justicia y alcalde de Baruta en los empresarios uno del estado del Sur que buscaba un estado sin machado otro que fue Robert Alonso propietario de la finca de esa de la Tari entre Latillo y Baruta el estado Miranda a él lo acudaban el coronel y los miembros de este grupo paramilitar que estuvo allá intentando derrotar al presidente Chávez diputado de Nubo Bando Álvarez Paz hemos desarticulado un atentado golpista contra la democracia contra la estabilidad de nuestra patria hicimos detenciones muy importantes el día de ayer en la noche en la madrugada y hoy están presos los conjurados un solo objetivo que el primero salir de Maduro el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas funcionan y yo les dije hágale Presidente de Venezuela Juan Guaido juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional tenemos muchas opciones para Venezuela incluyendo un posible militar un poco a todos los soldados la familia militar comenzó el censo en la usurpación Venezuela estamos buscando una coalición internacional soportado soportado en las fuerzas militares de la región bueno era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen salir de Maduro como sea tan simple como ese general Martínez Macías había preparado un discurso a la dirigente de política María Corina Machado una vez que se hicieran los pronunciamientos militares ella surgiera a través de un discurso teníamos contacto con el teniente coronel César Ciero y él decidió que la operación se llamara una salida de blanco Venezuela resiste el empresario y exmilitar estadounidense Eric Dan Prince conocido por ser el fundador de la controversial empresa militar privada Blackwater ha generado un revuelo al proponer un incremento sustancial en la recompensa ofrecida por la captura de Maduro y otros santos funcionarios de su gobierno lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia no señor está hablando de la paz seria para que estén claro esto va con los malditos colectivos si no se acrincheran en los comandos vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado juárico vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios ajá ya llegamos suéltale arraca que ella también mi gente fue la otra tranquila pero eso es mentira ya tenemos una base establecida hacerle toda la presión de adentro y de afuera a un régimen para que entienda que los costos de quedarse son mayores a los costos de salir mamacueva vamos pa' esa vamos pa' esa y todo el colectivo que estén moviendo por ahí lo van a partir la cara lo van a dar como un cola ahora eso maldito para que estén claro esa mamacueva suéltale 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 va a agarrar el 3 y la lucha de los venezolanos afuera y adentro continúa cada día con más fuerza Venezuela usted votó en el 28 de julio por la libertad ahora es hora de votar con tus dólares ahora es hora de votar con tus dólares este es un paso importante para cobrar para cobrar para cobrar yacasi venezuela este armamento cuyo origen viene desde los estados unidos de norteamérica este armamento trató de ingresar a venezuela por vía regular a nosotros nos llega la información y comenzó un trabajo de inteligencia hasta que tocamos el primer punto este armamento que está aquí es solo parte de más de 400 fusiles y pistolas estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en venezuela promovidos por sectores políticos en venezuela detrás de esta operación este es un personaje nefasto este es el señor Iván Simón Obis Wilbert Joseph Castañeda militar activo activo desde el año 2009 pertenece a los cuerpos del Navy SEAL de Estados Unidos y esto tiene dos fuentes principales una que no nos extraña para nada que es la CIA la CIA está al frente de esta operación y la otra que tampoco nos extraña pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona que es el Centro Nacional de Inteligencia de España estos dos capturados así los dicen inclusive hablan de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a mi persona en este caso y otro grupo de compañeros que son dirigentes de nuestro partido y de nuestra revolución ahí han contactado mercenarios franceses han contactado mercenarios de Europa del Este y están en una operación para tratar de atacar a nuestro país que el mundo sepa que nosotros vamos a usar todos los mecanismos necesarios para repeler para derrotar a estos grupos de mercenarios de terroristas que intenten socavar la paz y el orden en Venezuela el objetivo de esto es político detrás de la importación de armas todo ese armamento lo ha movilizado de allá Simunovic todo lo han dicho los operadores aduaneros es que llaman las casas de las agencias salen ahora en una campaña ayer y que se acababa el mundo según eso fue como el cuento del año del milenio del 2000 al final es otra estafa entre ellos otra estafa y tratan de disfrazar lo que verdaderamente le quieren hacer a nuestro país cada uno de nosotros alerta pendiente pendiente nadie desestime ninguna información movimientos raros nosotros en el marco de esta constitución y de la ley vamos a hacer lo que tengamos que hacer para proteger a nuestro país y todos y todas los que aparecen involucrados y comprometidos van a rendir cuentas ante la justicia y se acabó la impunidad se acabó la impunidad pueden decir lo que quieran ayer andaba un personaje de estos ayer no el domingo ayer fue el lunes ayer domingo en un barrio de Caracas buscando gente un barrio de la capital buscando gente nos informó la propia gente del barrio no se van a burlar de la justicia las nuevas generaciones van a recibir un país en paz nosotros le vamos a entrar a un país en paz en paz esto es tan sencillo de resolver esto es tan sencillo de resolver cuando sabe el gobierno de los Estados Unidos que es el que está detrás de todos estos planes que aquí en Venezuela yo escuché una locución de este tal prín decir que Venezuela era como el dorado esa es la verdad de la razón de ellos la plata sabe el señor o quien de la cara por Estados Unidos que nosotros tenemos todo el petróleo que ellos necesitan todo pero tienen que pagarlo gratis no se van a llevar de aquí nada ni una gota ni media gota se van a llevar gratis de aquí de Venezuela y debe saber el pueblo de Venezuela los chavistas los no chavistas los que no están identificados políticamente con nadie no hay bombas solo mata chavistas esos fusiles no usan balas solo mata chavistas no a ellos no les importa absolutamente nada vean lo que hacen en Palestina bombardean un hospital una escuela un refugio no es que ahí había un supuesto terrorista y lo que hacen es matar niños y asesinar niños y nadie dice nada y menos hacen tenemos que preservar preservar la paz de nuestro país yo creo que nuestro pueblo votó el 28 de julio por la paz por la tranquilidad no cesemos en el empeño de cuidar nuestro país no nos demos el lujo de descuidar el cuido de nuestra patria de dejar que eso vamos a ver que ocurre no, no, no no dejemos que las cosas ocurran pongámosle freno antes y ahí se explica todos los ataques a los jefes de calle a los jefes de comunidad ¿para qué? para asustarlos para desmovilizarlos para aterrorizarlos y más después si te sale un mercenario con un fusil en la calle ¿quién iba a salir? si ya antes los habían atemorizado y habían matado nuestros líderes y lideresas crear el caos crear el caos que hicieran ellos nosotros estamos obligados a crear la paz para todos y para todas quienes tengan dolientes desde esta asamblea si me lo permite señor presidente quienes tengan dolientes dolientes porque son naturales de su país aquí están seguros ellos nos están diciendo todo van a pagar ante la justicia los crímenes los crímenes que cometieron y los que se proponían cometer aquí en Venezuela nosotros no perseguimos al ciudadano estadounidense no 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 aquí nosotros no perseguimos a un ciudadano checo no no pero si un ciudadano estadounidense está metido una conspiración para hacerle daño a nuestro país tenga la seguridad que nosotros vamos por él tenga la seguridad que vamos por él o por ella metodología que usan ellos contactos con mujeres contactos con mujeres damas de compañía penetran bandas bandas penetran barrios se organizan violencia hay que cortar la cadena hay que cortar la cadena a todos los niveles cuando agarremos uno de los que financia ahí si es verdad que van a chillar oyeron cuando caigan los que financian los que están poniendo la plata ahí si es verdad que van a chillar señor presidente me honra haber estado aquí en esta asamblea nacional espero haberles dejado muchas interrogantes espero haberles aclarado importante que los diputados tengan pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela importante que los diputados ahora se vayan a las calles a las comunidades a decirle a nuestro pueblo para que sepa y para que sepan nuestros pueblos que esta batalla es de todos nosotros de todos y de todas que nadie se descuide que nadie se descuide los mecanismos de inteligencia popular están funcionando yo que se los digo yo que se los digo a uno le llegan cosas que uno dice Dios y como y como inmediatamente uno responde aprovechen que lo tienen un amigo ministro y se las pasan cuídense mucho que Dios lo bendiga a todas y a todas que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la revolución bolivariana bien escuchaban ustedes entonces la intervención que ha tenido el ministro Diosdado Cabello Rondón durante la jornada parlamentaria de esta tarde donde presentaba un balance ante la asamblea nacional sobre la desarticulación de un plan terrorista contra la paz de nuestro país el nivel de información que maneja nuestro ministro del poder popular para el interior justicia y paz de la república bolivariana de Venezuela sino que así como estamos viendo gobiernos corporaciones y grupos políticos de ultraderecha repitiendo las trastadas que cometieron en el pasado del mismo modo criminales disfrazados de acción política mercenarios asesinos delincuentes violentos están intentando nuevamente sembrar desestabilización y caos cuente la república bolivariana de Venezuela cuente el estado venezolano cuente el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela con el apoyo decidido no solamente de las diputadas y los diputados de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela sino con el apoyo de todo nuestro pueblo que es en última instancia el sujeto de la protección del estado venezolano y el sujeto de la protección de la revolución bolivariana son muy grave son muy graves e importantes los hechos que ha presentado el ministro cabello rondón el día de hoy aquí y que ya había presentado en una rueda de prensa el pasado día sábado y el día de ayer en el programa con el presidente Maduro pero hoy abunda más acerca de los nexos que existen entre supuestos cultores de una práctica política que no lo son son criminales también son los autores intelectuales de todos estos eventos de violencia y en última instancia le rinden pleitesía a quienes han preparado en una fría oficina en Virginia o en Washington todos estos planes contra nuestra república es esto tan grave que amerita ir más allá que un debate como habíamos previsto para el día de hoy por tanto yo propongo que la comisión de política interior prepare un proyecto de acuerdo para ser discutido el próximo día jueves en la sesión ordinaria de la asamblea nacional para que las diputadas y los diputados salgan a los circuitos de su correspondiente membresía para que salgan a las ciudades para que salgan en última instancia a contactar con el pueblo de nuestra república no solamente para que esté ojo avisor sino también para saber cuál es la posición de todo nuestro pueblo frente a las denuncias tan graves que ha hecho el ministro Diosdado Cabello Rondón solamente quiero cerrar este punto con algo que no es una verdad de perogrullo pero es una verdad es una verdad absoluta y clara como la luna llena los vamos a derrotar los vamos a revolcar los vamos a aniquilar y van a ir presos y presas todos aquellos quienes han provocado dolor y zozobra a nuestro pueblo lo juro por mis hijos lo juro por los huesos de mi padre muerto los vamos a derrotar aplausos